Sí, así es, estamos en Villancla desarrollando lo que es la última de las instancias a nivel provincial, precisamente el provincial de las distintas disciplinas deportivas, tanto de conjunto como individual, aquí en las distintas instalaciones de los clubes villangelencias, quienes agradecemos y mucho el hecho de que nos hayan permitido precisamente tener la posibilidad de desarrollar esto y agradecer, por cierto, al gobierno del Chaco la posibilidad de que Villancla sea centro de esta gran fiesta deportiva. Hoy estamos con más de 1.500 deportistas aquí disputando las distintas modalidades del deporte y clasificando a los mismos para lo que va a ser el viaje a Mar del Plata dentro de pocos días a las instancias nacionales. Mucho entusiasmo de los chicos. Muchísimo entusiasmo, récord de participantes, realmente no se esperaba tanto por allí, pero gracias a Dios todos dijeron presente, tanto los deportes en conjunto como los deportes individuales y esto nos pone más que contentos, más que satisfechos, creemos que desde el Instituto del Deporte el trabajo que se está haciendo de llegar a cada una de las localidades, junto a Juan Carlos Arguello, el presidente, es la respuesta precisamente esta de tenerlos hoy a todas las localidades clasificadas aquí en la ciudad de Villancla para disputar tanto lo que son el canso del boxeo, el badminton, la gimnasia artística rítmica, el patín, el karate, el judo y después todos los otros deportes tradicionales a los que ya estamos acostumbrados, así que realmente muy contentos en una fiesta que tendrá una duración hasta las 18 horas aproximadamente en la jornada de hoy y continuaremos en la jornada del miércoles, pero ya con adultos mayores, donde más de 400 adultos mayores también van a decir presente.